Eso ya lo había aprendido yo y si entro en él ya no te duele espero que no cuidado a él no debes tocar a otros cuando controlas a alguien una oficina con un retrato de este es el lugar te dije que te encargarás de ellas primero sé que si alguien me habla algo pasa a qué hora me dijiste que me encargada de las cámaras primero wow hay mucho que hacer y mucho que interactuar pero dónde estará cuarto de vigilancia está dormido ajá no 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 está en un loop creo que la dejé en un loop una pequeña repetición de secuencia no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estúpido control del Xbox La X está en el cuadrado Creo que se enojó por estar en el baño De las mujeres Y dice que no puede estar ahí Creo No puedo hacer nada para ayudar Suerte ¿Te quiere sacar la cara? Sí, no, tal vez Judy, ¿estás bien? No me toques No quiero irme ya Sí, sí, nos podemos La fiesta Muy bien Vamos conociendo los poderes y sus consecuencias Y tenemos flashbacks hacia el pasado Oh rayos, presioné el menú guía Que bobo No hay por qué asustarse Es simplemente una fiesta Les agradarás a todos Te divertirás y harás nuevos amigos No olvides el regalo Es un libro de poesía Muy buenas Es Edgar Allan Poe Espero que estén hablando de él Todo estará bien Vendré a las cinco Diviértete Aunque no han explicado mucho Sus orígenes Parece que estuvo en esa institución Desde pequeña Aislada De todo Intentemos Lo obvio La entrada principal Guau Los subtítulos Son geniales Los menos tontos Me voy cariño Cuida a tus amigos Y no hagas nada estúpido ¿Sí? Claro Más lo que tú digas